Estamos reclamando un aumento igual a la canasta básica, que es lo que la conducción del sindicato no está llamando como a la paritaria y por eso nosotros nos autoconvocamos, porque creemos que no merecemos un aumento del 20% y ahí nos diferenciamos. Nosotros pedimos un aumento igual a la canasta básica, que es justamente lo básico para cubrir la canasta familiar, que en la actualidad son 149.000 pesos, que es lo que nos corresponde por derecho. Hemos trabajado, no hemos capacitado, estamos estudiando, en todo momento no estamos capacitados. Las escuelas están destruidas también. Nos autoconvocamos justamente porque no corresponde un aumento del 20%. El sindicato tiene que entender que tiene que reclamar y militar por un aumento real, igual a la canasta básica, ni más ni menos. La pregunta es, ¿cómo le influye esto a la sociedad? Que yo gane poco, ¿cómo te influye a vos? ¿Cómo le influye a los demás? La educación es la base de la sociedad, es la base de los problemas sociales, políticos y económicos que estamos sufriendo. Y si la sociedad no se despierta y se da cuenta de que tu hijo vaya a una escuela pública o a una escuela privada, va a acceder a la educación que el docente le pueda brindar. Y si este docente no llega a fin de mes, la mayoría de los docentes que conozco, me incluyo, trabajamos en otra cosa. Hacemos emprendimientos, diferentes tareas, tenemos changas, hay docentes que los fines de semana trabajan de mozos. Es mucho. Y en lugar de estarnos capacitando para responder a la realidad social, nosotros sabemos hoy en día que nuestros estudiantes tienen múltiples necesidades. Tenemos que aprender de bullying, de educación emocional, de ESI, de prevención de abusos, de detección de abusos sexuales. Y eso realmente implica capacitación, porque eso en nuestros planes de estudio no está. Eso a su vez nos insume tiempo y plata. Y yo estoy dispuesta a hacerlo. El tema es que no llego a fin de mes. El tema es que no llego a fin de mes. Gracias.